La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejas de abandonar la alusión que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti y detrás de ti se fue mi amor creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad que así como también nos dio felicidad nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejas de abandonar la alusión que había en mi corazón por ti Dejas de abandonar la alusión que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad la misma adversidad que así como también nos dio felicidad nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti y detrás de ti se fue mi amor creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer Dejas de abandonada la alusión que había en mi corazón por ti de mi padecer Gracias por ver el video.